So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bueno amigos y como es de costumbre vamos a jugarnos unos Skywars Pero van a ser en modo básico Vamos a jugar unos Skywars en modo básico Se me olvidó cambiarme el kit Vamos a agarrar esto Bueno me favoreció un poquillo el tener las Enderpearls Porque estamos en básico y no tenemos aquí Imposible prácticamente que te salga una Enderpearl Entonces ya mínimo con esto nos podemos... A ver lanzamiento, filo 2, perfecto Filo 2 es muy OP para ahorita No encontramos pecheras Vamos a llevarnos de hecho hasta los pantalones que sobren Porque no quiero que me... Que venga ahorita alguien y se equipe con esto Que está hiper OP Vale ya tenemos pechera Tuvimos la por defecto Nos llevamos esto Vean es que ni siquiera manzanitas de oro hay Un arco con empuje Uff ya con eso podemos ganar la partida Nos acomodamos esto de aquí Y esto de aquí Perfecto Uff es que de hecho ni siquiera O sea la persona que llega a traer el kit de arquero Se puede ganar hasta la partida Porque... Uy Vean 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 Les dije Les dije No les dije Que alguien debía detener el kit del arquero Perfecto No Es en serio Es en serio Ah que asco Mi única flecha que tenía Se me... Se me cae Se me cae O sea tenía creo que dos Por ahí me pidieron un saludo a... Joselito Mandamos un saludo a... A... O Joselito No sé cómo se pronuncie Vale 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 Uff Vale Se dejó morir ese compañero No Porque o sea Vale este tiene empuje Tiene poder Pero no vi que hiciera así como que mucho El intento de... De ganarme De hecho ni siquiera podía... Podía ganarme Vamos a poner esto aquí Ah que asco Que asco Es que mi click como que de repente falla No Que asco A ver vamos a intentar Bueno no intentar Vamos a subir Vamos a subir por acá Y vamos a agarrar ese compañerito No 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 Ah se me fue Se me fue Se me fue Aventé mal la La enderpearl De hecho o sea La intenté a colocar Pero no no pude Y como me vio Ah vale si ya De hecho es que ya estaba Ya estaba por aquí arriba casi Vamos a ver Aquí vamos a poner esto Y vamos a colocarnos No sé El kit del elite Vamos a hacer partidas Con cofres básicos A ver Vean también Este El compañero O la compañerita Este Joselito No sé si es hombre o mujer Por ahí está colocando También Por aquí Vale Un saludo A Kaka Youtube Que rayos Con su nick Que rayos Con su nick Pero bueno Vamos a ver Si esta la podemos ganar Ya vimos que luego Partidas OP No se nos va muy bien Entonces vamos a ver Partidas Básicas A ver si Con esta si podemos ganar Vean una manzanita de oro Eso ya Ya es bastante OP Por ahí tenemos un arco Y todo Otro arco Filo Vale esta es mejor Que la que tenemos Por aquí hay otro Ah genial bloques Demasiados bloques Nos vienen Bastante bien Esto por acá Esto por acá En el 3 No El arco Esta en el 4 A ver Vean Es que de repente Si apunta bien Y de repente No apunta para nada bien De repente O sea Es impresionante Que no apunta Nada bien Uy No tenemos No tenemos armadura No tenemos nada de armadura No nos conviene Ir a pelearle A ese A ese Uy Vamos Es que Necesito ir a conseguir Armadura Porque no No me conviene Pelearle a ese A ese full iron De hecho Ni siquiera lo podría matar Vamos A ver Espero que no Que no me esté bien Yendo por acá El full Uy 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 Fuf Vamos Nos lo cargamos O sea A nada De que nos matara A nada De que nos matara Este tipo ¿Cómo se llamaba? Shamp Fuf Vamos a quedarnos Aquí un poquito Ocultos Ya viene Vamos Vamos ¿Por qué no brinca? Vamos No lo cargamos No lo cargamos Que buena es A compañeros O sea Prácticamente Lo spameamos Lo spameamos Demasiado Demasiado Pero Lo pudimos Lo pudimos matar Al tipo O sea Fue bastante Gracioso para mi Demasiado trágico Yo supongo que para el Porque Ya de haber dicho Me lo cargo O sea Es full skin No me va a poder hacer nada Y nos lo cargamos Estuvo bastante épico Eso Uy Por poquito Por poquito Se me va Estaba prendiendo El tabulador Para ver Cuántos quedaban No me gusta Venir mucho Al centro Aquí en este En este mapa Porque Uf Está muy Expuesto a que te tiren O sea Estás demasiado Demasiado expuesto A que te tiren Hay muchos huecos De hecho Sin que te tiren Te puedes caer tú solo O sea Vamos Ya tenemos algo De armadura Quiero Quiero encontrar Un poquito más De armadura Porque Nada más tenemos Unas botillas Caña de pescar Que la verdad No sé ni para qué La agarre No las sé usar Pero bueno A lo mejor Ya alguien la encuentra Y alguien se las sabe usar Entonces Nos perjudica Una manzanita de oro Está genial Y bueno No encontramos más O sea Más No hay aquí Vamos al centro A ver si en el centro Uy Casi que nos caemos A ver si en el centro Encontramos Un poquito más De armadura Creo que ya por aquí Perfecto Si aquí hay más Cofrecillos Genial Más manzanas Vamos a comernos una Y vamos a ver aquí Es en serio O sea Quiero Quiero armadura Armadura Llevamos dos de los Cofres de aquí Que Digo O sea Deberían de ser Los más OP Que llegaban en la partida Vale ya tenemos Pantalones Esto Lanzamiento Bueno Mínimo Me sirve De algo Tiene empuje Y ahora si Quedan tres jugadores No se donde estén Los tipos Vale Vemos a uno Ahí Adelante El tipo Creo que trae Este Creo que trae A ver Creo que Si no estoy mal Trae huevos O bolitas de nieve Deja de campear Deja de campear En el centro A ver De hecho Traía huevos Para aventar Entonces Creo que Fue el que matamos Hace rato No estoy seguro Pero Uy Miren Miren lo que me vino A regalar el compañerito Ahora si Ya nada más Falta buscar Al último jugador Para poder ganar Dos partidas No Miento La otra partida No la gané ¿Verdad? No, no, no Ya iba a decir Para poder ganar Dos partidas Pero no La otra partida No la ganamos Perdimos Trágicamente Y que de hecho Quedamos en top 2 En la otra Entonces estuvo Bastante Bastante bien Ahora si nada más Vamos a buscar A este compañerito Que no se No se donde ande No se donde se esta moviendo Refill Vale Otra manzanita Esto Me lo llevo Y vamos a ver Por aquí Por aquí Para no caernos Por aquí Perfecto A ver aquí Manzanita Me la llevo No nos sirve de mucho Creo que esta isla Fue en la que empecé Si no estoy mal No creo que esta No estoy seguro Pero creo que no ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Vamos a ver Si no nos quedamos En top 2 Nuevamente Que nos llegue el tipo Y que nos aviente No se Huevos O bolitas de nieve Algo que nos aviente El tipo Y nos haga perder La partida Por aquí Por aquí Nada más hay bloques Pero bloques Ya tenemos Demasiados De hecho No lo veo Al tipo No lo veo Por aquí no ha pasado Porque hay Manzanitas De oro Por aquí Por aquí Tiraron Alguien Vamos Se nos acaban Los bloques Y se nos acabaron Los bloques De esa mano Vamos a pasarnos Unos bloques Y unos para acá Sigue habiendo puentes Pero no veo al tipo No veo al tipo A lo mejor ya está En el set Oh genial Vamos 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 El tipo El tipo Está aquí Vale Ya está Está muerto El tipo Nada más Le di un hit No tenía ni armadura El pobrecillo Y bueno Ganamos esta partida Estuvo bastante bien Está más fácil De hecho Está muy muy fácil Ganar en Partidas Vamos a salir Esta ya no la vamos a jugar Está muy fácil Ganar partidas Lo que viene siendo Partidas Básicas Cuando traes un kit Algo OP Como era el elite O sea traemos De hecho estaba muy chetado Ahora que lo pienso O sea Traía el kit del elite Que te da fuerza 1 Te da fuerza 2 Pero también te da debilidad 1 Entonces es fuerza 1 Y aparte de la fuerza 1 Traes una espada Pilo 2 O sea Traía 12 de vida El tipo En teoría serían 20 Sí creo que son 20 A ver cuánto Cuánto les muestro Bueno traía Marcaba 12 de vida Y de un hit Se los quitamos Entonces Le quitamos más Con la espada Que con un arca Porque O sea Es filo 2 Con fuerza 1 Está muy muy opeso Y bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Y recuerden Que si quieren un saludo Dejen un comentario Compartan Den like Y bueno Ahora si nos vemos Hasta la próxima Y por aquí Nos despedimos Con el compañito Joselito Que bueno Estuvo ahí Observándonos En toda la partida Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Despido por tercera vez ¿Vale? ¡Vale!